para que haya la tienda compré un paquete haré, para cuánto es que vale? 2.500 que paso Sebastián hey gente el día de hoy le voy a hacer una broma pesadísima a un amigo que se está quedando acá en mi casa vamos a ver cómo nos sale esta broma en estos días estuve de visita en mi pueblo allá en la costa y me traje esto para los que no conocen esto se llama azulín y se utiliza mucho en los carnavales ese polvito azul simplemente se lo pasa por la cara a alguien y eso es obvio que le va a quedar así super pintada vean aquí traje varias bolsitas de azulín pero yo creo que con una sola es más que suficiente para la bromita que vamos a hacer vamos a ver si ya está despierto porque yo lo pongo a dormir en este cuarto chicos me la acabo de salir corriendo al cuarto porque como se acaba de mover me dio como miedito que se diera cuenta que le estoy echando esto vaya amanecer enojado ahí si nos encendemos a puño todito y we puta a mí no me da miedo bueno gente parece que la broma va a resultar muy bien le acabo de pintar la cara pero para que la broma se vuelva más pesada porque no quiero hacer cualquier broma estúpida lo voy a mandar a la tienda a ver cuál es su reacción oye sebas sebas no este man tiene el sueño muy pesado sebas mano venga rápido vea ya son las 10 de la mañana mano hasta que hora se va a dormir mire para que vaya a su mandadito a la tienda de comprar un paquete de arepas cuánto que vale dos quinientos que ganas de verme avatar hoy marica amanecí con unas ganas de verme una película la de avatar pero no no pero la 2 la nueva pero la verdad no sé si es mi avatar porque es que literalmente creo que ya me la vi como así pues ya yo me vi la película de avatar 2 en persona vaya vaya rápido comprar paquete de arepas marica es decirlo esta villa azul que chimba mire la de more mire vale maño todo bien no sé que acabo de hacer gente uy no ese man va a pasar mera vergüenza ya la caiga y no ya me hizo sentir mal esperemos a ver que nos dice cuando llegue ay gente yo creo que ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué me hizo? ¿Por qué? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo hacía? ¿Qué me dijeron? ¿Cómo así que le dijeron que apareciaba? ¿Qué me hizo? No, pero no, no A ver, primero antes que todo Quiero que me digas cómo fue la reacción de la gente La reacción de la gente, todos me miraron Y todos se rían como ¿Ese raro qué? Pero vea, vea, aparece aquí Yo le di señales, yo le dije Uy, qué ganas de verme avatar hoy, vea, igualito Yo le dije, ¿pa' qué verme avatar? Si ya lo tengo aquí de frente No, ¿cuál es? Haga la que voy a hacer en esos días Con mis plaquitas no Otra broma, menos meterse con mis placas Porque ahí sí le pinto todo el cuerpo mío De azul Pero entonces, a ver Cuéntenos su experiencia ¿Cómo fue con esa bromidita que le dijeron en la tienda? Los clientes y la propia dueña de la tienda Se quedan mirándome como Y yo tuviera un pedazo de mierda en la cara Es que, hermano, o sea Yo también lo veo así en la calle Yo digo, uy, no, este man es anormal Esas son las consecuencias de venir A visitar a un creador de contenido Gente, no visitan a un creador de contenido Si no quieren que les pasen estas cosas, vea Te tengo también una muy mala noticia No, no me digas ya ¿Qué? Mano, vea Este polvito ¿Alguna vez lo había visto? Esto ya me ha visto No No Esto lo utilizamos mucho en los carnavales allá Pero sabe que eso necesita más o menos tres días Para poderse quitar eso de la cara No, 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 no No, mentira, mano Venga, yo le ayudo a quitarse eso Vamos a ayudarle a quitar Porque el niño es muy delicado Y ya se va a poner a llorar Vamos a ayudarle a quitar El azulín de la cara A este muchacho muy delicado Que no aguanta una bromita No, Sebastián, usted no aguanta nada Vea, yo le he hecho un poquito de este shampoo A ver Ey, no, pero vea Un poquito nada más Porque ponémoslo acá Para que se vayan acá No, 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 no No, 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 no Ya no aguanta No, no, no Ya no aguanta ni una segunda broma Cuento nada más Jajaja Boys Jajaja No, mano Ya quedó mero A ver No, pero todavía tiene shampoo en el pelo, mano No, pues claro, mano Y se me está echando Yo le he hecho más shampoo Más shampoo No Ahora la próxima que venga a visitar Me hace favor Y me trae un shampoo Porque se me lo gastó todo Demastián Se me lo gastó todo Y me trae un bendito shampoo Y me trae un shampoo Bueno chicos eso fue todo por hoy Sevincho que tal esa bromita que te hice No no me gusto pero chicos denle like Para la segunda parte mi venganza bien Bro no no se da a vengarle mi Y yo se va a meter con mis placas de Youtube Porque yo lo reviento Así con todo el suelo No pero chicos Espero que les haya gustado esta bromita Y nos vemos en un próximo video